No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más Limpia tus lágrimas, suéltate el pelo Dale y goza tu libertad alzando tu vuelo Que duele mucho para el salto del cielo Porque tú eres todo un bonillo, soy tu pañuelo No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No tendrás ni rechazo, te arrompo en mis brazos No cuenta conmigo, por si acaso, olvides ese caso No estás pa'l rechazo, deja de llorar, ven conmigo y te abrazo A estos minutos que no tienen caso No pierdas tu tiempo, que eres tu retraso No mereces nada y fue el fracaso Deja de sufrir, mata cinco ese payaso No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena que te ahogue el llanto, llanto No vale la pena que no sufras tanto, tanto No vale la pena que te ahogue el llanto, llanto No vale la pena que tú sufras tanto, tanto No vale la pena que te ahogue el llanto, llanto No vale la pena que tú sufras tanto, tanto No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto No quiero que llores mal No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto No quiero que llores mal No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto No quiero que llores mal No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto No quiero que llores mal No vale la pena sufrir